Muy buenas tardes, profesoras y profesores. Muchas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. Gracias, profesora. 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 Gracias. profesora. Gracias. profesora. Gracias, profesora. Gracias. profesora. profesora. Gracias. 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 profesora. profesora. Elegir, seleccionar y practicar aquellas habilidades que desde tanto el conocimiento como la praxis estén evidenciadas. esta es una oportunidad para garantizar este aprendizaje en tridimensión o tripartismo sobre el ser, el saber y el saber actuar. intentar, intentar entonces, como siempre lo hemos hecho, buscar algunas estrategias para hacernos cargo de esta formación integral de la educación física a través de diferentes experiencias de aprendizaje que fomenten el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo a través de tareas auténticas fomentando esta educación física pensada para la vida. eh, existe entonces, en esta propuesta, eh, una organización desarrollada a través de fichas para el desarrollo de estas habilidades, partiendo entonces por los objetivos de aprendizaje que están implícitos y declarados en las bases curriculares, eh, a partir de los contenidos que se asocian a esas tareas, la relación con estas habilidades y actitudes del siglo XXI, la descripción de un procedimiento, eh, a través de estrategias interrogativas o preguntas para poder dar respuesta a través del desarrollo de esa ficha, un organizador gráfico que entrega y acompaña al desarrollo del proceso, eh, instrumentos de evaluación y una forma, una propuesta para modelar, el, el, una propuesta para modelar la práctica. Eh, la presentación del objetivo, eh, en estas fichas, eh, se presenta de la siguiente manera. Primero, la presentación del objetivo de aprendizaje, eh, luego el conocimiento, esperamos que se logre a través de, de este objetivo, para posteriormente hacer, eh, una relación entre la habilidad que hemos destacado con las actitudes del siglo XXI. Entendiendo que desde la educación física, nosotros vamos a poder actuar sobre las maneras de pensar, eh, a través de la creatividad y la innovación, un pensamiento crítico y la metacognición. Y, por cierto, también, en las maneras de trabajar, buscando comunicación y colaboración en el trabajo grupal. También, en las maneras de cómo vivir el mundo, a través de esta ciudadanía local y global, una vida asociada a una especialización, y la responsabilidad que tenemos, personal y social, tanto en el ámbito individual, como tanto social y en la naturaleza. Y herramientas para trabajar, asociadas a esta alfabetización digital, y el uso de la información para ponerla al servicio de esta práctica. Asimismo, se presenta una secuencia procedimental, que en el fondo es un, una secuencia de acciones que podríamos, eh, proponerles, eh, están en calidad de propuesta, por cierto, para definir este uso de esta ficha que está asociada al pensamiento crítico y reflexivo. Esta secuencia procedimental tiene un, un recorrido para el estudiante. Finalmente, ese recorrido termina, eh, haciéndose cargo del logro de esta habilidad del pensamiento. Esta, esta estrategia interrogativa, eh, son preguntas orientadoras para ayudar a este proceso reflexivo del estudiante. Significa que, eh, están asociadas al objetivo de aprendizaje, eh, sugiere, se sugieren, estas y otras que ustedes podrían, podrían, a partir de su contexto y sus realidades, incorporar al desarrollo de esta ficha, eh, de, de ayuda. Asimismo, eh, se presenta un organizador gráfico, que es un esquema para facilitar el desarrollo de la experiencia de aprendizaje del estudiante, construido a partir de la secuencia procedimental y que da respuesta, da respuesta a la secuencia interrogativa. Por tanto, presenta alguna, la actividad, las acciones que se evaluarán, eh, hacia que contribuyen, eh, se establecen una serie de preguntas, eh, para que el estudiante y el, tanto el docente, puedan ir, eh, perfeccionando y buscando formas de dar respuestas de la manera más creativa al problema que se ha presentado. También, eh, se establece en esta ficha una propuesta evaluativa que está asociada a, a un criterio, a un puntaje, a una escala de apreciación, de tal manera que ustedes, eh, tengan este como un, un instrumento, eh, que les pueda servir para orientar, eh, en la forma de evaluar el trabajo de los estudios. Bueno, eh, todo este trabajo de las fichas pedagógicas de habilidades se encuentran hoy día en, en la página de www.curriculumnacional.cl slash docente, donde aparecen, eh, sugerencias didácticas para las fichas de habilidades de tercero y cuarto medio, ahí están, las encuentran. Existen hoy día también, desde el ámbito de la educación física, fichas pedagógicas de habilidades de educación física, de salud, segundo, tercero, cuarto medio, eh, para evaluar, eh, habilidades motrices especializadas en el juego. Eh, están las infografías, que también pueden ayudar a este proceso. Eh, están las fichas para, eh, tercero y cuarto, infografía, etcétera. Significa que, dentro de la propuesta que se ha hecho desde la asignatura, hay un camino que les pueda permitir a ustedes, poder, eh, eh, tomar este, estas propuestas, revisarlas, mejorarlas, y enriquecer, eh, el proceso de formación de nuestros estudiantes de tercero y cuarto medio. Asimismo, eh, la pregunta es, ¿cómo enseñar, eh, estas habilidades? Eh, finalmente, eh, la idea es, eh, guiar al estudiante, eh, a través de preguntas coherentes, y, con un procedimiento demostrado, para que él pueda diseñar actividades colaborativas e individuales. Eh, sitúa a la habilidad, eh, a través de un propósito formativo, es decir, se explicita lo que queremos que él desarrolle. Necesitamos que también diseñe, eh, diversas actividades ajustadas a su realidad, eh, graduando flexiblemente, eh, el proceso del aprendizaje del estudiante. Después, se propone un modelamiento, que es demostrar paso a paso, cómo aplicar este procedimiento que define a la habilidad, para, eh, respetar el contexto, el problema significativo, e introducir y valorar la habilidad. Desde esta experiencia, que significa, eh, el contexto donde cada uno, uno de ustedes está. Integrar posiblemente todos estos conocimientos. A partir de, de esta información que les acabamos de entregar, podemos, eh, mostrarles que hoy día en el, en la página del ministerio, están todas estas fichas que hemos elaborado de manera conjunta, con el profesor Mario Fuentes, para, eh, organizar estrategias en el juego, eh, para evaluar las habilidades motrices, eh, especializadas en el juego, evaluar programas o proyectos de desarrollo de un estilo de vida saludable, evaluar los factores que influyen sobre la práctica de la actividad física, y por último, aplicar responsablemente un plan de entrenamiento. Todo este material, ustedes lo pueden encontrar a través de estas fichas, que podrán, por cierto, utilizar y mejorar a partir de sus propias prácticas. eh, eh, agradecemos entonces su, su participación, y quisiéramos, eh, pedirle al profesor Mario Fuentes, que ingresara, a esta sala, para poder, eh, dar respuesta, a las preguntas que han, se han levantado a través del chat. Eh, profesora, bueno, gracias por la presentación, eh, si bien no hay ninguna pregunta en este momento, eh, si hay una, una pregunta que me llegó por interno, si acaso, estos son aplicables a otros niveles, porque, eh, entiendo que esto está presentado para, eh, los ejemplos presentados son de educación física dos, pero se podría tomar como este modelo para otros niveles. Por cierto que la, la idea es, eh, ir avanzando desde el tercero, eh, cuarto medio, en la totalidad de la, de nuestra posibilidad de implementar la educación física de séptimo a segundo medio. Hoy día este, eh, se ha levantado solo como una idea para seguir y continuar en, en el proceso a avanzar a los otros cursos, entendiendo que tenemos que movilizarnos al desarrollo de las habilidades del siglo XXI, dado las realidades contextuales en que nos encontramos hoy. Por consiguiente, invitamos a todos los profesores a revisar este material, a hacernos sugerencias, a avanzar también en la, la propuesta que tú haces, de poder continuar con esto con otros niveles. Creemos que es factible, es posible, y sería muy bienvenida. Eh, lo otro, profesora, es que también a lo mejor es interesante plantear, eh, cómo se llega a esto, porque de cierta forma, eh, está la, la búsqueda de una educación física distinta, ¿cierto? En el cual se fomente la autonomía por parte del estudiante, y que tome un rol más activo, ¿cierto? No que sea solamente como una persona, estudiante que reproduzca, eh, alguna propuesta por parte del profesor, ¿cierto? Sino que él también sea, tome un rol activo, y bajo esta lógica, se dé esta instancia para que él pueda ser como, tomar un rol activo. No es la misma clase, ¿no? Por cierto, lo que nosotros, lo que se ha plantado en las fases curriculares desde, desde primero básico en adelante, eh, elaboradas en el año 2003, se habla del proceso de autonomía, significa que nosotros debemos, o sea, eh, es súper importante y necesario, remirar esas concepciones dentro de los fundamentos del, del currículum, dado que necesitamos fortalecer ese proceso. Necesitamos llegar con estudiantes que lleguen al fin de su proceso, siendo autónomos, capaces de elegir, eh, con, eh, con la posibilidad, por ejemplo, concreta de lo que hemos vivido durante esta pandemia, de ser capaces de, de elaborarse, autoelaborarse, un plan de trabajo que podría haber involucrado a su familia, tener conceptos de autocuidado, etcétera, que están asociados al currículum de nuestra asignatura. Entonces, la invitación es a revisar, a mirar, a utilizar estos recursos, y poder, eh, extrapolar esta información a otros niveles, y, eh, ir fortaleciendo también en el ámbito de sus escuelas y sus contextos, otras posibilidades que pueden emerger de esta forma de, de pensar, de elaborar y de procesar el aprendizaje, eh, de nuestra asignatura a través de reflexiones más profundas. Eh, pregunten acaso, eh, dónde están alojados estos, estos, este, este trabajo, este trabajo, y está, está en, en currículum nacional, ¿cierto? Ahí ustedes pueden acceder a toda esta información, a todos estos documentos. Pregunten acaso, o sea, acaso tienen consideración respecto a esta educación pandémica, a la, a mantener la distancia, y hay documentos diseñados, ¿cierto, profesor? Sí, existen documentos que están asociados a eso. Eh, la invitación es a revisar la, la página de, triple W, eh, perdón, Córrego Nacional, Córrego Nacional, slash docente, y, y pinchan educación física y salud, y van a encontrar, eh, bastante material que, de tercero y cuarto medio, en este caso, el que estamos presentando, pero también tenemos material que se ha desarrollado durante este proceso de la pandemia, en donde hemos tenido que, eh, entregar ayuda, dentro de lo que, eh, se ha podido, eh, reaccionar, para resolver este problema. problema que nunca nadie esperó que llegara. Y, por último, profesora, eh, última pregunta que, que queda, es, eh, la diferencia entre la educación física uno y educación física número dos. Bueno, eh, podemos decir que, efectivamente, tenemos, eh, tercero y cuarto medio, eh, la idea es que educación física uno responda a los, a los intereses y necesidades y capacidades, digamos, de los estudiantes de tercero medio. Y la educación física dos, con un mayor grado de profundización, también para estudiantes de cuarto medio. el punto es que, que elijo, si, si estoy haciendo educación física, eh, en tercero medio, debiera elegir yo el, el programa de tercero medio, educación física y salud uno. Y si estoy haciendo educación física, solo un cuarto medio, debiera elegir educación física dos. ¿Sí? Eh, tienen un mayor grado de complejidad, están, orient, tienen, eh, esta misma orientación que se ha intentado, eh, mantener en el currículum desde primero básico hasta cuarto medio, centrada en una idea de ejes orientadores, que efectivamente en tercero y cuarto desaparecen, pero, eh, aparecen como asignaturas, se siguió manteniendo esta idea de no alejarnos de esto que se ha transformado en la raíz de este, de estas fases curriculares, eh, orientadas a la salud, el bienestar, el autocuidado y etcétera. Y a la práctica, por cierto, a través de la práctica del deporte, la recreación, la educación física y todas las dimensiones que hoy día tiene y que podamos hacer, eh, realidad a través de, el, la implementación de, de este programa, que también tiene carácter de, de optativo para todos ustedes, el cual ustedes pueden mejorar y optimizar a partir de sus contextos. Super, muchas gracias profesora, eh, no queda más preguntas, así que estaríamos dado, estaríamos dando cierre a esta presentación. Muchas gracias. Cualquier cosa, eh, por cierto, referirse ahí a la unidad de currículum y evaluación para solicitar información y poder colaborar de acuerdo a sus necesidades y el trabajo con los estudiantes en el sistema escolar. Super. Hasta luego, muchas gracias. Gracias Mario.